Y en este segundo bloque continuamos con las imágenes de esta hermosa boda realizada en La Sofía. A continuación vamos a compartir todo lo que nos contaron los novios acerca de la elección de los servicios y en especial de este hermosísimo salón de fiestas. Vamos a verlo. Y en esta primera boda de esta temporada 2016 en La Sofía, estamos con ellos, con los dueños de la noche, Emiliano y Estela, antes que nada, felicitación. Muchas gracias. ¿Cómo están viviendo esta noche de casados? Y la verdad que estamos súper disfrutando, estamos súper contentos, súper en paz. No estamos nerviosos, pensamos que íbamos a estar súper nerviosos, estresados, pero nada, la verdad que desde la iglesia que venimos tranquilos, en paz, felices, así que estamos disfrutando la noche, la verdad. 100%. Y eso es súper positivo, pero aparte han cumplido las expectativas en el salón cuando ustedes llegaron y vieron esto era lo que querían. Sí, tal cual. Fue exactamente lo que esperábamos, lo que nos imaginábamos, lo que nos habían dicho. La verdad que sí. Para disfrutarlo exclusivamente toda la noche, ¿por qué es suya? ¿Por qué la elección de La Sofía? En nuestro caso fue por recomendación, por varias parejas amigas, habían encontrado el servicio de La Sofía, tanto en el Cadillac como el catering para otros lugares y tenían muy buena reputación, así que principalmente por recomendación de parejas amigas. ¿Entonces lo recomendarían a ustedes a otras parejas que están viendo en este momento el programa? Sí, por supuesto. 100%. Muy buen servicio, muy buena comida, muy buena predisposición de la gente, te ayudan un montón. La verdad que sí, buenísimo. ¿Y algún que otro tip que le puedan dar a los novios, a las parejas que están preparando su fiesta ahora para este 2016? Hacer una lista, organizarse bien con los tiempos de los diferentes trámites que tenés que hacer y eso, organizarse. Más que nada organizarse. Chicos, muchas felicitaciones y a disfrutar su noche. Muchísimas gracias. 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 Gracias.